Hola, soy Javier Eguillor, solista internacional y timbal solista de la Orquesta de Valencia. Nos encontramos hoy aquí en el lado de Alicante, en el cual voy a interpretar un concierto para batería y en este caso la banda sinfónica de Alicante. Es todo un placer estar aquí. Hemos hecho un estreno mundial en el cual en el año pasado lo hicimos por muchas ciudades y por fin hemos podido traerlo a Alicante. Para mí, como alicantino, de Gijona que soy, es un honor estar aquí en la terreta y espero que les guste a todos ustedes este concierto. Muchas gracias. Alicante 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y muy especialmente, muy especialmente, a las dos empresas iconicas que hoy ha hecho posible que yo pueda estar aquí, si no hubiese sido imposible. Se trata de Caves Rubia y Orchadero Valenciano Es una de las artesancias Las dos empresas dirigidas por Ismael Miralles Padre e hijo Muchas gracias Para terminar decirles que a pesar de la pandemia Es muy complicado todo Pero bueno, poco a poco vamos para adelante Estoy seguro que con música y con cultura Siempre iremos para adelante Quería dedicar este último regalito que vamos a hacer Un bis A una persona muy especial Que también, si no es por ella, yo hoy no estoy aquí Es mi madre y hoy es su cumpleaños Aplausos 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!